Vamos a hablar con los pobladores de aquí, queremos conocer cuál es la razón por la que ellos se oponen a que esta municipalidad en estos momentos sea tomada o pase a posición del alcalde de Chosica. Estamos en compañía de dos dirigentes. Señora, buenas tardes, ¿cuál es su nombre, por favor? Marina Flores Morales de Nolasco. ¿Usted es dirigente de dónde? Yo soy representante del Frente de Defensa del Distrito de San Antonio. Señora, ¿qué ha pasado hoy día? ¿Han querido tomar la municipalidad, una municipalidad que ustedes consideran que pertenece a San Antonio de Chaclia? Es, es de San Antonio de Chaclia, no se considera. Es esto, esta población, el anexo 8, es del Distrito de San Antonio y la provincia de Guaruchirí. ¿Por qué consideran ustedes que el alcalde quiere tomar posición de esta municipalidad? No, no consideramos nada de acá. Nosotros tenemos nuestra alcaldesa, que es la señora Evelyn Feliciano Ordóñez. ¿Con ella han trabajado ustedes todo este tiempo? Estamos trabajando y todas las obras que ven aquí, usted que ha visto en esta población, es con el pequeño presupuesto que maneja el Distrito de San Antonio. ¿Cuál sería entonces el interés de que la municipalidad de Chacica quiera, bueno, instalarse aquí? El interés es de Luis Bueno, si él dice que esto es su jurisdicción, ¿dónde están las obras que hace 20 años pretende entrar a esta jurisdicción? Donde no le pertenece. Por eso es que nunca puede hacer obras acá él, porque sabe demasiadamente que no es su jurisdicción, señor. Hoy día han querido, ustedes denuncian que han querido entrar aquí a balazos. ¿Qué es lo que ha pasado? Ese es verdad, ese es verdad. Mira, yo, hay canales, hay canales que se han parcializado y están diciendo lo contrario. Están diciendo que a los invasores, que Luis Bueno ha venido con su serenazgo y la Policía Nacional del Perú, porque acá hay invasores. Acá no, esta municipalidad no, este es el pueblo, este es el pueblo. Nosotros vivimos acá más de 40 años y a ellos están viniendo avasallándonos. Vino los serenazgos con piedras a tirar a la población. Nosotros pacíficamente estamos en la avenida, porque ¿dónde se ha visto un alcalde con el poder político del dinero que se lleva de esta población? Contrate serenazgos y vemos que los serenazgos, muchos los conocen, son delincuentes. Eso esperamos de un alcalde. Así quieren entrar acá. Nosotros somos de San Antonio. Estas tierras son de la provincia de Guaruchirí. Y no vamos a permitir que nadie venga a vasallarnos. El día de hoy, con el apoyo de sus serenazgos contratados, con la Policía Nacional del Perú, han visto todo lo que han hecho acá en esta población humilde. Como ves, ¿qué tenemos? Nada. No manejamos armas, pero sí ellos nos han botado con bombas, lagrimógenas, con balazos. Y ahora mira, ¿cómo viene la policía a resguardar nuestra municipalidad? Estamos tranquilos acá ya. Ya inauguró, se fue. ¿Por qué se va? Si él dice jurisdicción, ¿por qué teme? ¿Por qué huye de acá? Viene resguardado de tanta policía. Nosotros pensamos que la policía... Queremos ver una cosa. Queremos ver este carnet que nos está mostrando el señor aquí. Ese carnet, ¿qué significa, por favor? Esto, nosotros trabajamos en la formalidad, respetamos nuestro distrito, respetamos nuestro distrito, así como todos los distritos de todo a nivel nacional. ¿Me entiende? Entonces, como acá nosotros pertenecemos a Guaruchirí, acá el señor Bueno viene con una atribución, dice que la de Lima, la alcaldesa Villarán le ha tomado la atribución para tomar esto. Señor, acá nada tiene que ver Lima, acá somos del distrito de San Antonio, yo soy ciudadano de acá del distrito de San Antonio. Usted tiene su DNI ahí, ¿qué dice su DNI exactamente? Nosotros no somos gente de afuera, nosotros somos San Antonio y nuestro DNI lo prueba. En cambio ellos vienen con gente de afuera, gente preparada, gente pagada, delincuentes, para venir a votarnos a nosotros. Nosotros somos San Antonio y aquí lo prueba nuestro DNI, no somos gente de afuera como dicen ellos. ¿Qué tienen aquí, por ejemplo, aquí está la comunidad campesina Jicamarca, anexo que es de Guaruchirí? Distrito de San Antonio. Todos nosotros somos... ...un DNI perteneciente a la provincia de Guaruchirí. Así es. Estos DNI los han obtenido aquí... En la reniec, porque tenemos nosotros la jurisdicción de San Antonio. Lucho Bueno no tiene nada que hacer aquí. El Foncomún se lo lleva y hace toda esa maldad, hace con el dinero del pueblo. Explíqueme, el Foncomún, ¿a qué se refiere? Cuando han hecho el censo, se lo llevaron a Chosica. Prácticamente todo el dinero que nos debe de mandar acá a San Antonio se lo lleva a Chosica. Ahora él está con miedo de perder eso, porque el agua y desagua es con la asociación. ¿Qué se lleva el dinero, señora? ¿A qué se refiere precisamente? A él le pagan, en vez de que a nosotros, a la Municipalidad de San Antonio, entre a San Antonio, se lo lleva a Chosica. ¿El Foncomún es por ser una zona de extrema pobreza? Porque tenemos, nosotros somos considerados una zona de extrema pobreza, por eso es que ese Foncomún se lo lleva a Chosica. Él tiene miedo de perder eso, por eso es que nos hace toda esa maldad. Ahorita con el agua y desagüe, ahora nos está truncando, porque sabe que el agua y desagüe ha salido con la ascripción de San Antonio y por eso, por eso mismo, es que ahora él está tomando todas estas cosas. Ha salido con... Bueno, aquí iban a... Habían anunciado que iban a inaugurar unas obras en el cerro, que son unas obras que son unos puestos de vigilancia. ¿Qué son estas obras? ¿Cómo las califican ustedes? Aquí, aquí Lucho Bueno no hace ninguna obra, porque él no puede hacer, él no puede hacer obras porque no está en su jurisdicción. Revisen en sus documentos, él haría un fraude, haría un desfalco al Estado si él haría obras, invierte acá en un distrito que no le corresponde. A él le corresponde del arco para afuera. Ustedes pueden ver cómo está del arco para afuera. Es una tontería llena de tierra, tiene 20 años y sigue. Lo que le corresponde ni siquiera lo hace y viene a perjudicar a nuestra población. Señora, usted también es dirigente, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Rosario Taboada Castro, soy dirigente del sector sur y también soy secretaria del Agua y Desagüe del Anexo 8. Bueno, y aquí tenemos algo de lo que es la población de San Antonio de Guaruchirí que se está en estos momentos oponiendo a que la municipalidad de Chocica ingrese a esto que ellos consideran, que afirman, pertenece al distrito de San Antonio de Chaglia, un distrito de la provincia de Guaruchirí en Lima. Los motivos que ellos exponen sería precisamente de que el alcalde de Chocica pretende quedarse con los fondos del Fondo Común que son designados a esta zona como una zona de extrema pobreza. Es por ello que la población se ha opuesto, en cierta medida, a que los serenos del distrito de Lurigancho, Chocica, ingresen a esta zona. Entre tanto, en estos momentos, la población de San Antonio se mantiene a la expectativa de impedir el ingreso de cualquier miembro del cuerpo de serenazgo que pretendió durante la mañana tomar posición en esta municipalidad. Señor, usted es fundador de esta comunidad. Soy un dirigente viejo y soy dirigente del sector bellavista. Yo denuncio realmente esta actitud del alcalde, bueno, porque es sorprendente para la opinión pública de que más de 100 policías contratados, ¿cuánto le costó a ese señor para que venga la policía a maltratar a los pobladores de esta comunidad? Entonces, yo me pregunto, señores, ¿por qué las grandes autoridades se coluden? ¿Cuánto dinero hay? Porque aquí realmente hay una población de 40 mil pobladores. Eso es la ambicia del señor Bueno que quiere llevarse para rescatar el fondo común. Así que denuncio estos atorpeos. ¿Usted es dirigente? ¿Dirigente de dónde es usted? Del sector bellavista. Porque acá en la comunidad tenemos 23 sectores. Cada sector tiene sus diferentes dirigentes quienes representan y apoyamos a la alcaldesa Evelyn Feliciano. Así es. ¿Cuál es su nombre, señor? Luciano Orraga Palacio. En la posición firme que están manteniendo en estos momentos los pobladores de esta zona. Son 45 mil personas, según nos informan, las que viven en esta comunidad. En este conflicto que hoy ha alcanzado ya un matiz muy violento que es de preocupar, sin duda, pues hay miembros de la Policía Nacional que tratan de garantizar en cierta medida que no haya violencia. Sin embargo, debemos señalar que los miembros de la Policía que están aquí en estos momentos son un número muy pequeño para la gran cantidad de pobladores, 45 mil pobladores que se están oponiendo a que justamente el distrito de Chosica venga a inaugurar obras aquí. Teníamos previsto o se había anunciado la inauguración de unos puestos de vigilancia y de serenazgo en la parte alta de los cerros. Una inauguración de que, por lo visto, no va a poder ser posible debido a esta férrea oposición de los pobladores de esta zona de que el distrito de Chosica inaugure obras que, según dicen, jamás han inaugurado. Esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en esta zona de San Antonio, de Chaglia, distrito de Guaruchirí o de Lurigancho-Chosica. Ahí está la duda todavía. ¿Cómo será la limitación? Es algo que se debe establecer, sin duda, para poder evitar futuros enfrentamientos. Seguimos con ustedes. Bien, muchas gracias, David. Es un tema un poco confuso. Para tratarlo, se encuentra en la línea telefónica la regidora de la municipalidad de Lima, Marisa Glave, quien tiene una opinión en torno al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Glave? ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que no se cuelgue ahora. Gracias por llamar. Sí, muchas gracias a usted. Bueno, ¿cuál es la visión que usted tiene como la municipalidad de Lima en torno a esta disputa? Bueno, y lo que ha dicho el alcalde de Chosica, Luis Bueno, que le compete a la municipalidad de Lima este tema. Mire, en realidad le compete a la TCM. La municipalidad de Lima, en el 2011, cuando nosotros hemos asumido el gobierno de la ciudad de Lima, hemos iniciado un conjunto de acciones para resolver los problemas limítrofes que hay entre la provincia de Lima y las otras provincias que la rodean, que no solamente es Guaruchirí, sino que está Canta, está Guaral, en fin, tenemos un conjunto de problemas limítrofes, porque a la hora de creación de las provincias no ha quedado claro cuáles son las demarcaciones firmes. Y también estamos iniciando resoluciones de conflictos de límites entre distritos dentro de la misma capital. Este es un problema histórico, no es un problema que está con nosotros, sino que tiene muchísima anterioridad, pero que nosotros estamos intentando resolver. El caso de Guaruchirí es más complejo, porque ahí se juntan un conjunto de distintos tipos de límites. Hay límites territoriales, hay límites que discuten comunidades campesinas, que son diferentes a los límites políticos definidos por la creación de las provincias, y es un escenario de mucha conflictividad, no solo en la zona de Chocica, sino también en la zona de San Juan del Urigancho, por ejemplo, donde está la zona de Xicamarca, que también tiene un problema serio de límites con Guaruchirí. Entonces, lo que la Municipalidad de Lima le ha pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2011, que cree una mesa de diálogo entre la Municipalidad de Lima, el Gobierno Regional de Lima Provincias, y la provincia de Guaruchirí, para poder determinar el conflicto que tenemos de límites, porque la provincia de Guaruchirí limita no solo con Lurigancho, Chocica, sino con San Juan del Urigancho y con Carabayllo. ¿Me entiende? Y en la zona de los balnearios también, en Punta Hermosa, San Martolo y Punta Negra.